Hola, dando continuidad al tema de la programación en el lenguaje ensamblador El día de hoy vamos a realizar una práctica la cual va a consistir en determinar si un número es primo o no Utilizando estructuras de control como lo es las estructuras loops Que fueron las que estuvimos viendo el video anterior Así que, bueno, sería bueno recapitular un poco, por ejemplo, en un lenguaje de alto nivel Cómo sería un algoritmo para poder determinar si un número es primo o no Entonces vamos a ver este pequeño algoritmo, que es un código en lenguaje Java El cual, por ejemplo, estamos definiendo una variable n, que va a ser prácticamente el número que vamos a leer Y también tenemos un contador que vamos a estar implementando Debido a que, como conceptualmente, un número primo es aquel número que es divisible entre sí mismo y la unidad Entonces, por ejemplo, acá vamos a iniciar un bootle for, cual va a iniciar en uno Y se va a detener hasta el número que le demos Y va a estar iterando, o sea, va a estar incrementando el valor Y va a estar preguntándose, acá, si en este caso el valor de En este caso nuestro número, o sea, en ese turno Si el valor de i Viene siendo, al momento de aplicarle en la división por módulo Si es igual, o sea, si al momento de dividirlo entre dos nos da como residuo cero Pues lo que va a hacer es incrementar el contador que tenemos Entonces una vez hecho esto, pues ya prácticamente va a acabar Y va a llenar el contador un determinado número de veces Entonces va después a preguntarse si el contador es igual a dos Porque recordemos que solamente en esos casos Entre la unidad y sí mismo Pues va a imprimir en pantalla que el número es primo Y si no, va a imprimir que no es primo Entonces vamos a llevar este algoritmo a ensamblador Para poder saber si el número es un número, por lo menos de un dígito Es primo o no Pues vamos a empezar Lo primero que tenemos que hacer Bueno, a partir de estos videos ya vamos a implementar esta forma de empezar a codificar Ya de una manera un poco más simple Utilizando un modelo de datos Para pequeño Vamos a utilizar ya prácticamente la pila así tal cual Punto stack y punto data Ya sabemos que habíamos dicho en los primeros videos Que esa es otra forma de definir el ensamblador Que así podemos definir nuestros segmentos Vale, la redundancia Y pues prácticamente de aquí en adelante así nos vamos a ir Puede que en algún otro video Hagan todavía ejemplos con la estructura anterior Pero vamos a procurar ahora usar esta Bueno, una vez hecho esto Pues ya lo que vamos a hacer es definir en nuestro segmento de datos Nuestras variables Vamos a definir una variable que va a ser n Vamos a decir que define un byte Que no sabemos que valor tiene Después vamos a definir un letrero Que vamos a ponerle si es Y le vamos a poner como Acá 10, 13 Y le vamos a poner Es primo, ¿no? Eso es lo que va a estar imprimiendo Si es y otro que diga no es Y va a ser prácticamente Si no es primo No es primo Cerramos Entonces ya una vez de ahí Tenemos que poner una variable Que la podemos poner como input Y que le va a decir igual al usuario Ingresa un número Ingresa un número Y una vez hecho Pues lo vamos a cerrar Y de ahí lo que vamos a hacer Es este Llevar un contador Vamos a ponerlo con la letra I Y eso le vamos a decir que Inicie En 1 Entonces ya que tenemos esto Pues lo vamos a empezar Ahora Pues ya tenemos la estructura Aquí habíamos dicho que esta era otra forma Ya le voy a pasar Arroba data Haciendo referencia a este segmento Y bueno Esa es la estructura básica Que vamos a estar utilizando Ahora Lo primero que tenemos que hacer Es imprimir en pantalla Para ingresarle Y solicitarle al usuario un dato Entonces con la función 09H Lea de X, E Input Y Una vez hecho esto Vamos a poner Interrupción 21H Entonces con eso ya le estamos diciendo Al usuario ingresa un número Vamos a dejarle aquí un espacio Y de ahí vamos a activar la función Para leer un carácter Que es lo que va a ingresar Ahora si el usuario 01H Interrupción 21H Ya que tenemos eso Ahora Vamos a tener que realizar El correspondiente ajuste Le vamos a sustraer al registro L30H Para que Se quede guardado En el valor puro No en el valor que se está capturando Del código ASCII Y ya de ahí lo que vamos a hacer Es moverla A la variable n Para poderla guardar Entonces una vez hecho esto Pues ya prácticamente Lo que vamos a hacer Viene siendo Meramente posicionar nuestro contador De acuerdo al número que vaya a estar ingresando Entonces lo que vamos a hacer aquí Es limpiar en primera instancia Nuestro registro CX Vamos a dejarlo en cero Y una vez hecho esto Vamos a moverle al registro CL El valor de n Que es el número de Ves que se va a estar iterando O sea va a ser el número que inventamos De acuerdo a este algoritmo que tenemos acá Entonces Bueno una vez hecho esto Ya que tenemos Esta parte acá Pues vamos a empezar ahora Ahora sí con una etiqueta Que se llame For Vamos a ponerle Y acá lo que vamos a hacer Pues de entrada Aquí se me pasó un detalle Era empezado en cero Porque lo que vamos a hacer aquí Es inmediatamente incrementar El valor de i Ahora Ya que incrementamos el valor de i Lo que vamos a hacer aquí ahora es Pues meramente Aquí en esta parte del if Estamos haciendo una división Solamente que pues el lenguaje En Java nos lo permite Hacerlo de una mejor manera Más fácil Aquí lo que tenemos que hacer Es primero hacer la división Y después comparar lo que hay en el residuo Que habíamos dicho Que se había quedado en el registro En la parte alta del registro A A A x O sea el registro h Y es lo que vamos a estar comparando Entonces primero tenemos que limpiar El registro a x Para no tener problemas Como habíamos dicho En las operaciones de división Y al registro a l Le vamos a mover El valor de En este caso n Y al registro bl Le vamos a mover El valor de la letra I Que es el que va a estar Dividiendo N Pues ahora si que va a estar Dividiendo El valor Por ejemplo Es divisible 5 Por ejemplo Entre de 1 Es divisible entre De O sea si el residuo es 0 Y así va a estar Incrementando Incrementando Y una vez hecho esto Pues prácticamente Aquí lo que vamos a hacer Es dividir Con la instrucción div Vamos a decirle Dividir al registro bl Ahora una vez hecho esto Ya que realizamos La división Vamos a hacer una comparación Vamos a decir Si la parte alta Que es donde se queda El residuo de la división Es 0 Si fuera 0 Vamos a usar un salto El cual va a decir Lo vamos a llamar Como is prime Por ejemplo Es primo Y si no lo fuera Vamos a poner otro Que diga No prime Son nombres de etiquetas Puedes ponerle el nombre Que tú quieras Y vamos a definir Aquí abajo Nuestra etiqueta La cual va a decir Is prime Is prime Vamos a definir Una etiqueta Que sea así Y en esto Lo único que vamos a hacer Es incrementar En este caso Vamos a usar Otra variable acá Que me faltó Vamos a poner aquí Incluso podemos ocupar Un registro Pero yo creo que Para que sea Un poquito más entendible Vamos a poner O bueno Vamos a hacer uso De algo nuevo Que vamos a estar viendo También en cadenas Pero que también Se puede tomar ahorita Que es el SI El SI Es el índice De fuente Que básicamente Es como un apuntador Si lo queremos ver así No es que Exactamente sea eso Pero Este Nos puede permitir Utilizar Pues prácticamente Como Esta variable De control El I Pero Es algo Que usa En el ensamblador Propio Para Por ejemplo En el manejo De cadenas Entonces vamos a ponerle Que incremente Este I No sin antes Tener las medidas Precautorias Necesarias En haberlo puesto En cero Entonces Esto es una Prácticamente Como se puede decir Como que Un registro O bueno Un El Índice Fuente Este es propio De ensamblador Entonces Una vez hecho esto Pues lo vamos a incrementar Y ya Entonces nada más Vamos a poner ahora Otra etiqueta Que se llama No Prime Y Lo que vamos a hacer ahora Es este Pues nada Lo podemos dejar así Así nada más Para que no haya problema Y ya Entonces Esta la vamos a dejar así Y lo que va a hacer Prácticamente aquí Es recurrir Al Bootletfor Y con la instrucción Loop Vamos a ponerle Pues meramente aquí Como habíamos puesto Nuestra etiqueta For ¿No? Y ya Entonces prácticamente Vamos a estar recorriendo Esta parte Esta Esto es lo que va a hacer acá Ahora Tenemos que realizar Las respectivas comparaciones Una vez que haya incrementado Pues el valor de De nuestro contador Así que una vez hecho esto Pues vamos a Cuestionarnos ¿No? Y Entonces vamos a Ahora vamos a Poner aquí abajo Vamos a hacer una comparación La cual va a decir Compara a Si Con el valor 2 Y lo Si fuera Exactamente esto Je O podemos utilizar La bandera JZ Bueno La del salto JZ Recordemos que Este se activa Cuando nosotros Tenemos El resultado De una comparación Resulta 0 Entonces Pues prácticamente Vamos a decirle Si si Pues salta una etiqueta Que diga Que es primo Y si no JNZ Una que diga No primo Y ahora vamos a Definir nuestras etiquetas Que digan acá No primo La cual prácticamente Va a imprimir en pantalla 0 9H Con la extracción Lea Vamos a decirle Que se guarde acá Lo que queremos Y aquí Dice así es Y no es ¿No? Entonces si es La interrupción 21H Entonces ahora Vamos a hacer Un salto Incondicional Por lo que habíamos Dicho en los temas Anteriores Para que no se nos Fuera a ejecutar Dos veces El mismo resultado Y pues prácticamente Pues no No diga Una respuesta Certera Entonces vamos a Definir una etiqueta Aquí que se llama Salir Y de ahí Vamos a poner Otra etiqueta Que se llama No primo Y lo que vamos a hacer Aquí ahora es Imprimir Lo opuesto Si En este caso Que no es ¿No? Lea Dx Y vamos a poner No es Y vamos a imprimir En pantalla Con la interrupción 21H Entonces acá Pues ya prácticamente Sería todo Y vamos a poner Ahora nuestra etiqueta Salir Que prácticamente Va a ser Esta que está acá Y listo Esto ya sería Todo lo que Tendríamos que hacer Ahora Vamos a ver Si funciona Si no hay algún error Vamos a guardarlo Parece que no Entonces vamos a ingresar Un dígito El más común Que yo creo que Para probar Si un número es primo O no Que es el 9 En teoría No es Y en efecto Aquí nos dice Que el número 9 No es primo Entonces vamos a probar Ahora con un número Que si sea primo Por ejemplo El 5 Y aquí nos dice Que en efecto El número es primo Entonces como se pueden Dar cuenta Pues parece que Si está funcionando Nuestro programa Y básicamente Es este mismo Algoritmo Que tenemos acá En Java Que pues por lo regular Nos lleva unas cuantas líneas Aquí en ensamblador Pues es un poquito Más laborioso Pero se puede Pues básicamente Se puede replicar ¿No? Nada más teniendo En consideración eso Acá lo nuevo Que aprendimos Creo Fue Retomando un poquito El tema De lo de incrementos Que se puede incrementar Así Que es como si Hiciéramos aquí El I más más Y una vez Bueno también Este caso El SI Que lo vamos a estar Utilizando en temas Posteriores De cadenas Pero pues básicamente Tiene muchas utilidades Entre ellos Y el más común Que se le da Pues es el momento De trabajar en cadenas Porque por ejemplo Puede acceder A alguna parte De un elemento Y pues prácticamente Lo obtiene Así como por ejemplo En un arreglo En un lenguaje De alto nivel Pues cuando estamos Iterando Podemos obtener Un elemento De una posición En específico Entonces más o menos Por ese camino Va el uso De la herramienta SI Y también lo acompaña Otra que se llama DI Pero que se tocará En videos posteriores Y básicamente Ese es el algoritmo Entonces recapitulando Aquí dice Vamos a estarle siguiendo Entonces por ejemplo Acá Supongamos que aquí Vale 5 Aquí el registro Se va a limpiar Y le va a asignar El valor máximo Que en este caso Viene siendo este Al registro contador Recordamos que es primordial Cuando vamos a usar Un loop Establecer al registro contador El número de veces Que lo va a repetir Y una vez hecho esto Lo que vamos a hacer Es por ejemplo Limpiar nuestros registros Antes de empezarlos A trabajar Por ejemplo Acá lo que tengo Es que voy a limpiar El SI Por conveniencia propia Utilice este También pude haber utilizado Un registro normal Y no hubiera pasado nada Y por ejemplo Acá ya definí Mi etiqueta Que se llama FOR Voy a incrementar El valor de I Porque recordemos Que tenía 0 Entonces para que Empiece en 1 Ahora si Ya dentro del ciclo Va a limpiar El registro AX Porque recordemos Que esto es una norma Para poder utilizar La división Si no nos va a dar Un resultado que no es Y una vez hecho esto Pues va a dividir Se va a preguntar Aquí al momento De hacer la división Bueno va a dividir Primero El valor de N Con el valor de I En este caso Pues Como había dicho Teníamos que incrementarlo Porque si no El primer caso Que iba a hacer Es dividir entre 0 Y eso no se puede Ahora Va a dividir Al registro BL Y nos va a dar El resultado de la división Lo que nos interesa Aquí ahora Es el módulo Y el módulo Se aloja en la parte alta Del registro AX Lo va a comparar Con 0 Si es que Ahí va a decir Si al momento De hacer la división Como se aprecia acá Va a ser igual a 0 Y si si Pues lo que vas a hacer Es incrementar El valor de SI Lo va a ir incrementando En 1 Y si no Pues nada más Directamente vete A una etiqueta Que sea menos prime La cual no va a contener Nada Pero nada más Te va a llevar Al directo Al loop Y pues ya Prácticamente Sería todo Entonces Si se dan cuenta Bajo este esquema Va a ir Y va a estar iterando Hasta que el valor Del registro CX Sea 0 Y ya Ahora Ya una vez Hecho esta parte Vamos a estar Cuestionando Si el contador Pues es igual a 2 Si son iguales Pues aquí va a saltar Utilizando la bandera De JZ Y si no Para imprimir Si es o no es primo Y ya al final De cuenta Nada más Es imprimir Bueno Irse a la etiqueta Salir Y ya prácticamente Con eso Finalizaría el programa Entonces Por ejemplo No es muy complicado Ya Programándolo Por ejemplo Ingresamos 3 Y el número 3 Es primo Y bueno Entonces Ya prácticamente Con eso Estaríamos Finalizando Nuestro ejercicio Así que Bueno Si les gustó El video De esta práctica Pues pueden Dejarnos Su me gusta Su comentario Si tienen alguna duda El código Igual se va a encontrar En github Para cuando Por si lo quieren Descargar y probar Y pues prácticamente Con esto Nos estaríamos viendo En la próxima práctica Que vamos a estar Todavía usando El loops Y de ahí vamos a empezar Ya otros temas Relacionados a Por ejemplo A leer Números con dos dígitos Vamos a volver A retomar Otro tema Relacionado a los ajustes Pero para poder Obtener Y manipular Números De dos dígitos Y una vez hecho esto Pues bueno Vamos a realizar Otras prácticas Un poquito Sencillas Para que sean Entendibles Así que bueno Me despido Nos vemos En el siguiente Vídeo Vídeo Gracias.